Vale, pues aquí tenemos la misión principal Está por ahí un tío Una parte interesada, iniciar misión Gollum A ver qué quiere Gollum Sigue las huellas Pero tampoco de bestia Razón de más para investigar Ese hombre ya está liberado Y eso ya me di cuenta Pero Gollum no es muy bienvenido Entre los No es bienvenido entre los orcos No entiendo el por qué se puede pasar por aquí Esos de ahí ya están fuera Por aquí Venga Tengo la sensación de que saben más de mí que yo mismo ¿Cómo va a saber un roedor nada sobre un espectro? Está conectado a mí de algún modo Lo noto Estaba envuelto en llamas y sus sombras en carmías Las paredes no la detienen Fuera Por aquí He atravesado pero es que soy un espíritu No puedo traspasar cosas Es nuestra mejor ocasión Gracias ¿Dónde tiro? Voy a volver arriba a ver las huellas Vale, por aquí Salta Voy a hacer una cosa Ahora veréis como huyen Huir Te he dicho que huyeses ¿No has querido huir de mí? Joder, que lagazo os pega ahora A ver Lag Vuelve Vuelve a mí Juego Vuelve a mí A ver, por aquí La planta de momento no me hace falta Tengo toda la vida Las huellas de ese ser Llevan hasta la cueva de ese caragor Ahí Está corriendo Creo que no va a ser un caragor No me gusta Qué cabrón Esto es muy raño Metal Gear Una runa Un medallón Mi familia Una familia elfa ¿Qué clase de brujería es? Una reliquia familiar ¿Recuerdas? Imágenes aisladas No era mi familia Era la suya No Ah, es un No te preocupes Soy más rápido Cabrón Urux Cazadores Habrán seguido A los caragors Hasta aquí ¡Muera! ¡Master, aye! Die Deja Joder ¿Qué pasa, tío? Ahora, hay que dar en la boca pero necesito flechas y vida Nos recordará, mi tesoro Nos ocuparemos Sí, sí, sí Debe ser nuestro Debemos recuperarlo Calma Calma, mi tesoro ¿Creías que me sorprenderías? No, no, no salgas de año Amo luminoso Puede verle En sueños Tú me ves Sonia criatura El tesoro Nos la mostró Nos mostró Las tesoras de la amo luminoso No más, son hertijos Lo juramos Juramos El amo luminoso Y lo guiaremos Hasta sus tesoros Calma Calma No confío en él Lo necesitamos ¿No quieres saber quién soy? En verdad Solo me interesa vengarme Vale, misión cumplida Nos dan 600 puntos Y 50 De mitril Por lo tanto Ya puedo comprar Por fin La quinta runa De la daga Ah, pues no Venga, tío Me faltan 20 monedas Pero puedo mejorar La salud Es como me gusta gastar Vale, entonces Ahora que tenemos desbloqueado Tenemos ahí Una misión secundaria Tenemos aquí Dos misiones principales Vale Vamos a Vale Aquí hay una misión De estar de duero Acot el Espolyador ¿Me suenas? Vaya, vaya Traidores y cobardes A los que matar Aquí eres débil Bestias montadas Y vulnerables A remates sigilosos Venir aquí Venga Ven aquí pelea Le he pegado A un civil, tío Ah, no Si son orcos Ala A fregar Este fuera Lucha resuelta Acot el Espolyador Murió No pudo tomar prisioneros Pero esos orquitos Pues intuyo que se sublevarán No estoy muy seguro De lo que harán Este muere Han llegado nuevos Recojo la runa Y tenemos aquí Y tenemos aquí un principal Justo delante Aquí hay otra más Los prisioneros Vale, pues vamos aquí La criatura La criatura Gollum Se ve atraída por el espectro Al que llama El amo luminoso Tu destino parece unido al suyo Vale, pues otra misión de Gollum No sé si habrán Lemitas o algo Para diferenciarlas A ver que le ponga bien 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 Donde se acuerdan Profana otro cuerpo Y tu cadáver Se unirá a ellos Muéstrame otro tesoro de tus sueños si os lo demostraremos como luminoso demostraremos que somos míos llévanos si vamos por aquí vamos dime que no tengo que seguir tus huellas otra vez no sé que problema hay con mi gráfica que los rayos igual es porque están juntos no tengo ni idea son son de color arcoiris lagazo lagazo donde voy gollum mata a los arqueros con disparo a la cabeza ahí está fuera y el objetivo opcional opcional completado eso me dará experiencia vale oye los bolsones los bolsones nos roban milbo se ven como como arcoiris no digas que me lo quitarás delante mío lagazo pero sin hacer daño con pinchaditos delicados enseñanos a voluminoso Betu ¿eh? ¿qué nosotros esperamos aquí? ¿hay alguna torre por aquí? sí, es la que estoy viendo vuestro amigo parece querer guiarnos al peligro conocer mi pasado merece cualquier prueba ah coño putos lagazos míralo tío es los lagazos son cuando estoy cerca de alguna torre de esas no en vez de extender ni si encontraría Me voy a trepar ahí 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 la encontré Ahí está ¿Qué será esta vez? ¿Qué será? El mazo Excelente regalo ¿Qué regalo? Pero, ¿dónde está el tesoro? ¿Daleon? ¿Por qué perseguimos esos sueños? No aportan más que preguntas No son simples sueños Cada visión acrecienta un poco mi poder ¿Qué coño es eso, tío? Habilidad de bloqueada destello Una vez la racha de golpes esté cargada Pulsa X más A Tengo un plan Joder, la puta roca, tío Vale, ese son Vale, ese son Alejaros de mí Puto Smurf, chaval A la fora No es que sea un papelón Pero sí, es un papel bastante importante Ahora ya se ha recuperado el lag Vale, entonces ahora Sigue el lag El lag nunca para Tenemos nuevas misiones secundarias Y misiones principales Vamos a hacer primero las de duelo Y después iremos a las principales Aunque aquí tengo una de duelo Ascenso Y una misión secundaria De la espada Voy a hacer la de la espada ¡Suscríbete al canal!